buenas tardes a todos hoy es 25 de julio 2020 hemos cumplido un cuatrimestre extraordinario extraordinario en varios sentidos y pienso que la palabra que he elegido que es enhorabuena representa la alegría la felicidad pero no simplemente porque digamos festejamos algo sino porque detrás de esto hubo un trabajo enorme marketing siempre representa un desafío la cátedra de marketing de lomas desde hace más de tres décadas tiene un nivel realmente de exigencia muy alto pero este cuatrimestre era todo un desafío era casi imposible plantear no bajar en calidad no bajar en contenido y la verdad que este grupo de alumnos humanamente son sensacionales y profesionalmente han superado lo que uno que podría lo que uno piensa que podrían lograr así que desde el punto de vista de la cátedra no me queda más que agradecer primero a todos los integrantes de la cátedra sin el cual esto hubiera sido imposible pero sin lugar a dudas que se ha co creado un producto y la calidad de este producto era una condición necesaria pero no suficiente lo que aporte el equipo docente la condición estrictamente necesaria era que los alumnos estuvieran dispuestos a creer que tuvieran confianza y que co crearán el producto que hemos entre todos desarrollado no tengo palabras de agradecimiento y pido disculpas por todo lo que les hemos exigido es por el prestigio de lomas y por en forma personal lo que hayan esperado de mí y que no lo hayan logrado vamos a escuchar la palabra de cada uno de los participantes de esta hermosa experiencia que representó para ellos la experiencia marketing lomas en 15 segundos adelante qué tal soy noelia de marketing adapte bueno la experiencia de esta cursada sin duda para mí será inolvidable fue un cuatrimestre lleno de desafío que por suerte supimos llevar adelante como equipo quiero agradecer a mis compañeros fue un cuatrimestre muy difícil para mí tuve un familiar enfermo igual que mi nena y la verdad que estoy muy pero muy emocionada de que esto se haya podido realizar quiero agradecer a christian por la paciencia que tuvo conmigo y a todos ustedes sinceramente gracias perdón no prendo la cámara porque la verdad que estoy muy emocionada y bueno sin duda un cuatrimestre inolvidable muchas gracias 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 a vos respetamos tu decisión pero las emociones hay que sacarlas afuera somos seres emocionales a mí no me da vergüenza que se me quede una lágrima al contrario me llena de poción gracias gabriel a vos bueno para mí la experiencia de marketing fue una gran experiencia muy desafiante con muchísimas emociones encontradas en el camino de alegrías a nervios pasando por todos los estados emocionales posibles pero sin duda con un orgullo muy grande de poder pertenecer y poder desarrollar esta materia en la facultad de lomas bueno buenas tardes a todos para mí esta experiencia fue muy satisfactorio fue un cuatrimestre atípico de mucho esfuerzo dedicación y con mucho trabajo en equipo como dijo mi compañero nicolás es orgullo de pertenecer a la facultad de lomas muchas gracias bueno en particular para mí fue con mucha perseverancia dedicación un fuerte trabajo en equipo y agradezco mucho a cristian por el apoyo que me dio el aliento que dio durante la cursada bueno yo quería primero agradecer principalmente a mis compañeros me emocionó mucho no ver y me orgullo haber pertenecido a esta cátedra y principalmente a mis compañeros perdón bueno sigo me conmueve la palabra de mis compañeros quiero agradecer a la cátedra es una materia bastante difícil y que requiere mucho tiempo de estudiar en la universidad mucho tiempo esfuerzo y la verdad que se hizo llevadera y se pudo hacer gracias a todos tanto el equipo como los profesores y bueno nada más que decir muchas gracias bueno más que nada agradecer fue una cursada muy difícil hubo mucho esfuerzo de todos los equipos de los profes que dejaron muchas horas enseñándonos enseñándonos dándonos consejos diciéndonos si íbamos bien o íbamos mal y eso se valora muchísimo porque es un valor agregado que que nos da esta materia que no nos da otra muy orgulloso de poder decir que 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 pude aprobar marketing proviniendo de la facultad de lomas y bueno tratar de seguir con con este elevado que que nos dejan y simplemente un gracias a todos bueno yo quería agradecer a todos básicamente ay perdón y nada gracias a todos a los profesores a los compañeros y estoy orgullosa de todos gracias nada más hola buenas tardes soy estefanía en lo particular lo que quiero decir es comencé con un gran marketing también con un equipo de primera estuve además pisé la calle y hoy lo logré adaptándome gracias equipo gracias a lo que es la universidad de lomas por darme la oportunidad y a seguir adelante lo importante es que se puede se pueda y se se puede gracias buenas noches a todos después de tantas largas cursadas y mucho trabajo en equipo y esfuerzo quiero agradecer primero que nada a nuestro tutor que siempre nos dio una mano y a principalmente a mis compañeros que sin ellos no pudimos haber sacado el cuatrimestre adelante y la verdad que muchas gracias a cada uno de los que formó marketing adapted bueno yo también quiero agradecer a nuestro tutor a nuestros compañeros que le pusieron todo el esmero y el esfuerzo posible y sin un equipo que soporte no se puede lograr nada y no se puede seguir adelante y superar estas barreras así que nada también estoy muy orgullosa y feliz de haber terminado así el cuatrimestre muchas gracias bueno creo que sigo yo de parte del código rojo mi nombre es Leandro fue un cuatrimestre muy duro y desafiante pero con las grandes personas compañeros de grupo compañeros de cursada porque de los otros grupos también y docentes lo sacamos adelante y mientras disfrutamos nos reímos la pasamos bien en las clases así que gracias a todos bueno de mi parte también agradecer a todos a todos los profesores a todos los chicos a todos los compañeros hasta no quiero nombrar uno por uno pero hasta Hernán o sea que ayudó a sumar a la cátedra y a todos que cada uno aportó su granito de arena a Ana sobre todo por todas las tutorías toda la onda que le puso y bueno agradecer gracias nada más que eso bueno el marketing es una forma de vida y durante estos cuatro meses lo vivimos de la mejor manera aprendiendo día a día la clave es el compromiso y trabajar duro y se puede se puede lograr gracias a la cátedra y gracias a los chicos del código rojo y a los demás equipos también gracias Marketing Económica Lomas es una excelente herramienta para todos los profesionales y futuros profesionales y estoy muy agradecido a todo el grupo de la cátedra que son excelentes profesionales muchas gracias bueno yo quería decir muchas gracias a la tutora que tuvimos para mí esta experiencia de cursada virtual fue un desafío muy grande y lo pudimos lograr con mis compañeros esta cursada y nada quería agradecer básicamente hola buenas tardes a todos primeramente quería agradecer tanto a mis compañeros de cursada como a los profesores siento que me llevo mucho siento que aprendí un montón desde vocabulario como por ejemplo promoción como ayer estábamos hablando en la tutoría con Ana que dijimos promoción y publicidad hay que diferenciarlo y lo tenemos todo el tiempo presente así que bueno son cosas que uno va incorporando muchísimas gracias a todos y nuevamente muchas gracias a Ana bueno yo quiero más allá de agradecer a todos también decir que fue una experiencia diferente fue una experiencia de mucha exigencia pero también muy acaparadora así porque en la lista de código rojo somos 12 pero atrás hubo mucha gente apoyándonos todo el tiempo involucrándose con nosotros cuando le pedíamos hacer encuestas y muchas otras cosas así que fue una experiencia muy muy bien muchas gracias bueno primero quería hacer muchas gracias a los maestros y también a mis compañeros de equipo que fueron que nos dieron mucha ayuda y también fue una experiencia completamente nueva y a la vez desafiante pero no deja de ser todo esto muy gratificante para todo lo que fue esta nueva experiencia de marketing así que decía muchas gracias a todos hola a todos sin duda fue un cuatrimestre diferente con mucho esfuerzo y aprendizaje y gracias Ana por todo y a los profesores gracias a todos fue una gran experiencia desde el conocimiento desde el grupo desde la cátedra desde los compañeros fue espectacular gracias a todos bueno este cuatrimestre fue la materia de marketing fue muy intenso me costó me costó bastante esta esta modalidad virtual y voy a decir una frase el éxito es la suma de pequeños esfuerzos diarios muchas gracias a todos a mis compañeros y a todos los profesores gracias bueno en cuanto al marketing lo que puedo decir es que fue una experiencia superadora yo lo tomo como que fue un laboratorio de ensayo donde pusimos en práctica todo lo que aprendimos en la materia y también digamos a lo largo de la carrera y considero que nos dejó herramientas para toda la vida profesional y bueno le quería agradecer a Ana por todo el apoyo no solo fue un apoyo académico sino también un apoyo moral para nosotros muy importante y bueno y también gracias a todos los profes por el esfuerzo Buenas soy Alana de Home Marketing y para mí fue un cuatrimestre muy difícil y desafiante pero se pudo y de marketing me llevo muchas experiencias que son inolvidables la verdad muchas gracias Ceci y Nespor Bueno mi nombre es Alan de Home Marketing y la verdad que primero agradecer a la cátedra por la modalidad por cómo se adaptaron y bueno sobre todo a mi equipo porque pasamos de yo por ejemplo no conozco a la mayoría de mi equipo personalmente no los conozco todavía así que pasamos de no tener grupo a hacer trabajo para mí de primer nivel así que orgulloso orgulloso de haber cruzado y orgulloso de mi equipo bueno bueno Lourdes de Home Marketing bueno claramente fue una experiencia única para todos una manera de aprender diferente claramente y estoy muy contenta de haber llegado hasta acá y principalmente quiero decir a mi equipo que me ha acompañado siempre en lo personal fue muy difícil y ellos siempre estuvieron conmigo me apoyaron en todo y por supuesto a los tutores también gracias buenas tardes a todos mi nombre es Facundo Enrique soy parte del grupo Home Marketing y bueno nada que puedo decir realmente un cuatrimestre totalmente diferente o en una materia diferente donde nos supimos adaptar desde nuestra casa generando una marca y como siempre generando una mística en Lomas muchas gracias ¿quién seguiría? ¿seguimos? bueno sin duda marketing es una materia que te deja una gran experiencia y quiero agradecerles a todos los profesores y a todos mis compañeros muchas gracias bueno voy a agradecer principalmente a mis compañeros que lo logré gracias a ellos gracias a nuestros tutores Néstor y Ceci gracias a los profes Cristian y Ana que también estuvieron pero principalmente quería agradecerte a vos Gabriel por elegir este equipo que nos bancó tanto me llevo palabras como trabajo en equipo pasión y mucho 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 aprendizaje un cuatrimestre para mí sin igual así que el marketing se te va a extrañar bueno marketing para mí fue una experiencia muy desafiante por momentos muy dura pero que nos invita a poder superarnos siempre y por otro lado quería agradecer tanto a la facultad por darnos la posibilidad de seguir estudiando a los profesores y en especial a Ceci y a Néstor muchas gracias bueno en primer lugar agradecer y estar feliz de la universidad pública bancar siempre siempre eso sobre todo la universidad de Lomo de Zamora que nos da esta posibilidad agradecerlo a mis compañeros y agradecerle a Ceci y a Néstor por el aguante y nada hicimos historia desde casa gracias bueno yo primero agradezco al equipazo con el que me tocó trabajar a todos los profesores y en especial a nuestros tutores Néstor y Ceci que se adaptaron muy bien y nos acompañaron de la mejor manera y nada fue un cuatrimestre difícil una materia diferente así que el desafío fue doble pero creo que las exigencias sacaron lo mejor de nosotros como equipo como alumnos y como profesionales así que es una buena experiencia soy Ayelen de Marketing Hunters y lo que quiero decir es que no salimos de marketing igual que como llegamos realmente es increíble el valor que nos aporta esta gran cátedra así que bueno les quiero agradecer por eso es un orgullo realmente ser parte de Económicas Lomas bueno yo también soy de Marketing Hunters quería decir que fue un gran desafío llevó mucho esfuerzo pero lo logramos y quiero agradecerle a todo el equipo que tenemos que es grandioso y también a los tutores Néstor y Ceci que nos ayudaron un montón gracias hola yo soy Pamela bueno sin dudas creo que fue una experiencia inolvidable me gustó mucho la materia creo que aprendimos mucho tuvimos mucha práctica y que logramos resultados realmente excelentes agradezco al equipo Marketing Hunters la verdad estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido nos costó mucho fueron muchas horas de reunirnos de practicar de ensayar de mensajes a la madrugada en el día y la verdad que lo logramos estoy muy contenta y muy agradecida a los profesores sobre todo a Ceci y a Néstor que siempre nos apoyaron y Lomas 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 Económicas Lomas hola buenas tardes mi nombre es Cristian bueno quería decir que esto fue una linda experiencia estoy muy orgulloso del equipo que formamos que siento que marcamos la diferencia dejamos la marca y la huella y quería agradecer a Ceci y a Néstor que nos bancaron siempre orgulloso de ser de Lomas gracias bueno yo soy Matías de Marketing Hunters quería agradecerle principalmente a mis compañeros por haber estado coda a coda aguantándonos siempre en las buenas y en las malas obviamente que generalmente son más uno trata de evitarlas pero bueno siempre están presentes los malos momentos y lo importante siempre es poder sobrellevarlos me quedo como un mensaje final que tratemos siempre de más allá del objetivo del resultado final encontrar en el camino el punto de equilibrio necesario como para poder llevar adelante cualquier cosa que emprendamos obviamente a veces es complicado todos tenemos exigencias o circunstancias que hacen que a veces las cosas pasen de determinada forma y la forma muchas veces es inesperada porque uno no puede abordar todo lo que calcula o lo que tiene como expectativa pero es importante eso que mantengamos siempre el equilibrio en el camino y que tratemos de salir airosos y que en el resultado final siempre tengamos en consideración todo lo que hicimos para llegar cómo llegamos y cómo vamos a seguir desarrollando las herramientas que nos dieron como profesionales básicamente gracias hola soy sabrina bueno de la experiencia de marketing por un lado poder aplicar a la práctica a lo que fuimos viendo sin tener que memorizar los libros pero más que eso quiero aprovechar para decir gracias primero a mis compañeros de marketing hunter por el aguante por el gran trabajo en equipo que hicimos siempre tirando todo del mismo carro para el mismo lado por el mismo objetivo a los docentes por esforzarse por adaptarse a los cambios especialmente mis reconocimientos para Ceci y Néstor porque nos dieron siempre seguridad y demostraron su calidad humana y también al compañerismo en general que se hubo con los otros brand team especialmente con nuestros compañeros de sala home obviamente gracias hola bueno soy Emanuel fue un cuatrimestre muy intenso muy desafiante bueno yo siempre se lo dije a los chicos bueno ahora se lo voy a decir por acá orgullo siento orgullo porque formamos un equipazo como decían mis compañeros siempre todos tirando por el mismo lado hace agradecer a Ceci y a Néstor que nos bancaron siempre muchas horas de tutoría horas y horas también agradecer a Cristian y Ana excelentes profes a vos también Gabriel y un orgullo pertenecer a esta casa de estudio porque la verdad que la Universidad de Lomas no tiene absolutamente nada que enviar a ninguna universidad privada muchas gracias bueno buenas tardes para todos yo soy Yolanda de Marketing Hunters y la verdad esta fue una cursada intensa desafiante y pero a la vez muy gratificante la verdad que me llevo conocimientos unos compañeros increíbles gracias a a mis compañeros a todos los profes en especial a Ceci y a Néstor que siempre nos dieron lo mejor así que bueno eso gracias y orgullosa de ser parte de Económicas Lomas bueno mi nombre es Matías yo quiero agradecer a la cátedra por el esfuerzo que hicieron también a los tutores a Néstor y a Ceci por la paciencia y por la paciencia y los consejos que nos dieron durante este estos meses y también bueno por último a mis compañeros por la solidaridad que tuvieron y el apoyo que nos dimos muchas gracias bueno hola yo soy Belén de Marketing Hunter y bueno si agradezco a todos en realidad a mi equipo principalmente en realidad fue un cuatrimestre para mi complicado porque ya de por si es complicado digamos hay mucho contenido en la materia pero la verdad es que la disfruté no si la sufrimos porque obviamente queríamos aprobar pero gracias a los tutores a las clases y al equipo que me tocó que es muy bueno la disfruté así que muchas gracias a todos bueno buenas tardes bueno yo quería agradecer al equipo que la verdad sin duda fue un gran trabajo con el equipo un gran grupo formamos y también agradecer a Cristian por la ayuda en las tutorías y en las cosas entonces muchas gracias bueno una cursada distinta llena de aprendizajes sin duda una experiencia única que a pesar de las dificultades pudimos cumplir con los objetivos gracias al equipo y al compromiso de todos los profesores hola buenas tardes bueno la última la última clase de un cuatrimestre virtual muy especial en marketing lomas es un día histórico haberla completado fue una cursada muy exigente muy completa hicimos muchos trabajos felicito a todo el equipo de profesores de marketing de lomas salió todo muy bien y especialmente felicitaciones a Cristian es un profesor que creo que le da un excelente nivel a la materia y a la mística de lomas que es lo que nos va a quedar siempre marketing bueno para mí es una materia única intensa de principio a final de cursada pero sumamente disruptiva y llena de aprendizaje lo cierto es que disfruté esta experiencia en todo momento quiero agradecer a mi equipo y a nuestro tutor Cristi porque sin ellos no hubiésemos logrado llegar hasta acá por supuesto al resto de los profesores un gran reconocimiento para ellos sabemos lo difícil que es esta modalidad y gracias por acompañarnos en todo momento muchas gracias bueno fue para mí una cursada grandiosa con momentos muy buenos quiero destacar a todo el equipo de profesores en especial a Cristian que nos ayudó mucho siempre empujándonos para que sigamos le metiendo y no bajemos los brazos y bueno más que nada destacar al equipo que formamos que no nos conocemos ninguno personalmente y que me encantaría conocerlos en un futuro y poder no sé disfrutar de un asado y una jarra de managos en polvo excelente la verdad un cuatrimestre distinto diferente digital y gracias a todos los brand teams a los profes gracias a Cristian también me sumo al agradecimiento mucha paciencia y bueno gracias a todos en general fue esto el primer tiempo marketing ahora nos queda dirección bueno yo le quería agradecer a mi equipo que la verdad nunca tuve un equipo así tan copado la verdad nos reímos todo el cuatrimestre la pasamos muy bien juntos y sin ellos y no podríamos haber logrado lo que logramos y también bueno gracias a Cristian que nos mandó con las tutorías bueno la verdad que el cursado fue una experiencia única quiero agradecerle a los profesores en especial a Cristian que nos va con todo momento y saber que nos llevo un equipo de trabajo excelente gracias bueno muy bien me sumo también al agradecimiento del equipo estuvimos un muy lindo equipo conformamos una paciencia por parte de nuestro tutor así que también este agradecimiento para Cristian y fue una jornada totalmente distinta y intensa pero todo se pudo superar muchas gracias Hola soy Priscila de Play Marketing y primero de todo quería agradecerles a cada uno de ustedes y sobre todo a mi equipo y a Analia donde nos estuvo ayudando a lo largo de este cuatrimestre para que se haga llevadero a la cursada y en rescato que nos llevamos grandes experiencias y pudimos ir superando desafíos para poder llegar a la meta felicidades a todos bueno gracias también por el tiempo la predisposición y la entrega de los tutores por los conocimientos brindados y también en particular a mi equipo por el esfuerzo y la motivación constante gracias bueno marketing una montaña rusa de emociones desde idealizar lo que era marketing y lo que fue realmente este cuatrimestre que fue totalmente atípico pero hicimos marketing hicimos eh grandes cosas todos los equipos la verdad es que con mi equipo estoy re orgullosa y la verdad es que nada eh los quiero un montón no pero la verdad es que fue un gran 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 equipo la verdad y nada gracias a todos y a Ana también especialmente bueno para mí la cursada marketing fue una experiencia única pero muy desafiante y a su vez nos llevamos muchos aprendizajes que permitirán que seamos mejores profesionales en el futuro hola mi nombre es Ezequiel y bueno primero que nada gracias gracias a los profesores por cada una de las clases a Néstor y a Cristian eh a Ceci que nos apoyó desde las redes cada publicación que hacíamos teníamos el me gusta de ella sus comentarios a Ana por cada tutoría la verdad que nos ayudó muchísimo y a Gabriel por cada una de sus palabras de aliento en cada una de las de los cierres de las plenarias y bueno más que nada decir que marketing es hacer feliz a la gente lo primero que dijo Gabriel el primer día y creo que lo entendimos esta vez muchas gracias y en que era creo que Leandro era el último ¿no? ¿no? bueno bueno sigo yo buenas noches mi nombre es Michelle y quería destacar la dedicación y el esfuerzo por parte de toda la cátedra también agradecer a nuestra tutora Analia también el esfuerzo que hizo todo mi equipo de trabajo donde encontramos piedras en el camino pero supimos superarlas y seguir adelante gracias bueno bueno soy Julieta de Play Marketing la verdad fue una cursada muy compleja difícil pero sin dudas es una de las materias que más profesionalismo tuvo y considero que en tan solo 4 meses me ayudó a sentirme más preparada como profesional que cualquier otra materia muchas gracias por el apoyo brindado por los profesores y haberse adaptado y muchas gracias también a mi equipo bueno mi nombre es Adriana y creo que en un cuatrimestre que fue bastante singular más que nunca esta fue una materia diferente le quiero agradecer a mi equipo que son personas buenas personas Priscilia Karen Belén Eliana Ezequiel Pamme Mille Julieta Daniel y Neandro yo los quiero mencionar porque sin ellos no hubiera podido lograr nada y quiero agradecerle a todo el equipo de profesores a Ana que un domingo a las 4 de la mañana le mandó un mensaje y me lo contestó el mismo domingo porque dio mi preocupación así que bueno muchas gracias a todos ahí se concluí no, falta Leandro sí, Leandro bueno sí, pasa que iba a dar pero no sé qué pasó bueno como dicen todos un curso distinto una cosa distinta pero muy agradecidos a todos quizás en un primer par de la facultad que nos dejó seguir estudiando nos dejó avanzar en el cuatrimestre y poder realizarlo muchas gracias a todos los profesores en especial a Ana que el trabajo la verdad que fue impecable y Gabriel permitime decirte quizás cuando vos nos decís que nos pedís perdón por la exigencia creo que al contrario nosotros se la tenemos que agradecer porque tal vez es esa exigencia la que nos hace superarnos día a día y llegar a hoy al último día y que nos genera una satisfacción enorme ver lo que nosotros pudimos lograr así que muchas gracias para todos perfecto no sé si alguno de los chicos de la cátedra quiere decir algo por supuesto es un video histórico así que siéntense libre si me permiten yo puedo si como no no después de escucharlo realmente es maravilloso todo lo que nos transmiten y para mí o sea lo que es el marketing y esta cátedra es realmente un proceso mágico porque hace que todo lo que ustedes hicieron con pasión y amor porque se notó cobre vida y suceda y eso es maravilloso y también nombramos a los seis equipos y los felicitamos pero faltó un equipo mi equipo en el cual estoy orgullosa de pertenecer y le quiero agradecer a todos a Néstor por las tutorías que aprendí un montón con vos eh 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 también por todo el trabajo maravilloso que hace y la gran persona que es siempre atenta también con mis sacándome dudas ayudándome eh a Cristian también por todo su conocimiento por transmitirme eh un montón por aprender y muchas gracias a Gabriela a vos también por seguir dándome esta oportunidad de estar y pertenecer a esta cátedra gracias bueno gran gran cuatrimestre eh y la verdad es que todos agradecen y creo que uno como siempre le digo a los chicos eh yo particularmente recibo doy lo que recibo y recibo eh mucho mucho cariño mucha mucha confianza y eso es lo mejor que uno puede hacer dar lo que recibe sin duda responder con con lo mismo con lo mejor que uno tiene y un orgullo un orgullo de de que nuestros alumnos hayan hayan aprendido hayan eh paso a paso eh transitado este cuatrimestre diferente pero sin duda todos pusimos la mejor actitud para que todo salga muy muy bien así que mis gran gran felicitaciones a nuestros queridos graduados de marketing que siempre vivirán en nuestro corazón y y realmente algún día deseo encontrarlos para darles ese abrazo que que este cuatrimestre me quedé con las ganas de dárselos a todos así que a seguir adelante bueno eh el discurso que tenía planeado ya lo gasté así que ahora voy a tener que improvisar que esto no estaba dentro del guión realmente les agradezco muchísimo las palabras a todos nos alegra que se sientan satisfechos con lo que fue la cursada y con todo lo que les pudimos aportar sepan disculparnos si no pudimos darles más o no llegamos a cumplir con sus expectativas de alguna manera pero reconozco el trabajo de todos y también obviamente quería agradecer a toda la cátedra por que realmente el trabajo que se hizo fue muy muy arduo para para todos así que siéntanse orgullosos de ser ahora egresados de marketing así que y llévenlo como un orgullo y bueno sólo les resta un seminario de dirección pero creo que después de haber cursado marketing lo van a enfrentar de otra manera y mucho más seguros de ustedes mismos bueno solamente muchísimas gracias muy muy emocionado y muy feliz por las palabras de los alumnos es oro en polvo escuchar esto es lo mejor del día así que muchas gracias bueno realmente nos demoramos un poco más porque es muy placentero recibir agradecimientos la idea no era que nos agradecieran a nosotros tal vez sí que se agradecieran entre ustedes y que vieran algunos conceptos de marketing pero bueno uno no puede cortar tanta emoción así que bueno se extendió pero con gusto es un regalo que todos nos hacemos a todos después de tanto esfuerzo más que merecido bueno todos dijeron cosas muy lindas así que gracias leandro ahí comentó que no hace falta pedir disculpas bueno está muy bien lo que decís yo la verdad que yo creo que esto le va a servir como una metáfora yo creo que verdaderamente este hoy los veo felices y el marketing es hacer feliz a la gente entonces bueno hicimos marketing pero realmente creo que más allá de que ustedes a mí me parece que no se van a acordar cosas de memoria se van a acordar lo que hicieron y como hicieron mucho se van a acordar mucho y la verdad que eso me llena de placer porque estoy convencido de que en algún momento van a poder como siempre les dije antes van a poder conectar los puntos dentro de 10 15 años en un proyecto en un trabajo a lo mejor nada tiene que ver con marketing pero va a aparecer el trabajo en equipo va a aparecer el trabajo bajo presión van a aparecer las estructuras de tiempo las agendas van a aparecer estoy absolutamente seguro y además que cuando tengan desafíos enormes en la vida y los van a tener porque son muy jóvenes y la vida te plantea muchos desafíos se van a decir y si marketing era casi imposible porque siempre dicen que es una materia difícil yo me imagino si yo fuera en voy a hacer empatía si yo hubiera sido estudiante hubiera dicho wow marketing va a ser difícil y encima como a mí me gustaba marketing digo wow voy a esperar toda la vida para cursar marketing va a ser difícil y me voy a tener que ese cuatrimestre es como que no vivo vivo para marketing como la final de la libertad o la champions y este cuatrimestre me toca virtual online pero nuevo entonces yo creo que si estoy en lugar de ustedes cuando tengan un gran desafío digan cómo no voy a poder si pude con marketing online creo que es una metáfora pero cuando tengan algo desafío pónganse en frente a pude con marketing con esto puedo así que bueno este se ganaron un descanso enorme y se ganaron también estar en el lomas es vieron se ganaron trabajo es que en realidad en el marketing cuando te vaya bien te vas a ganar más trabajo y eso es muy bueno es muy bueno el éxito te lleva a un nivel de compromiso superior creo que ustedes están en un no quisiera que sea exclusivamente por esta materia porque hay muchas cosas en la vida pero yo creo que ustedes tuvieron un cambio cualitativo en su carrera profesional y también en muchas de las habilidades que tienen como profesionales y como personal es un cambio cualitativo a partir de ahora probablemente muchas de las cosas las hagan diferente como es marketing y además ustedes como profesionales porque como personas ya valían mucho pero ahora también valen un poco más como profesional porque esperamos que marketing les haya agregado valor lomas, lomas, lomas económicas, lomas gracias a todos el mejor de los seguidos y